Este 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Televisión proclamado en 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En nuestro país la televisión sigue siendo líder indiscutible, medio por el cual los costarricenses se informan. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos arrojó que el 92.4% de los habitantes del país ven televisión durante prácticamente toda la semana. Los informativos como SN Sur Noticias en Canal 14 siguen en el gusto de la gente. El 89.5% de las personas de 12 años y más prefieren los noticieros ticos, el 66.3% el fútbol nacional y el 59% los programas de producción propia. Este 21 de noviembre es especial para todos los que viven la pasión de la televisión. Y como medio líder de la región, Televisora del Sur Canal 14 refuerza su compromiso con el pueblo, con la gente, con nuestra gente. La presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión destacó el trabajo que realiza la familia de la televisión en el país. Tremendamente satisfactorio para los canales de televisión del país saber que hemos, en primer lugar, desde hace 60 años desarrollado las comunicaciones en el país, hemos juntado a la CAM con las áreas rurales. En el caso de ustedes, que son un canal regional púchica calificación 100 con ustedes, porque sabemos lo duro, lo difícil que es realizar esta vocación, porque la verdad es que esta es una vocación de los canales nuestros, los canales de televisión, que queremos desarrollar cada vez más las comunicaciones en el país. La libertad de expresión, desarrollo de las libertades, comunicación y entretenimiento, todo unido alrededor de un medio que dio sus primeros pasos hace seis décadas en el país. Proteger la libertad de expresión, importantísimo para nosotros, nosotros somos pioneros en eso, la libertad de prensa y en especial el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber, a saber lo que nosotros a través de nuestras frecuencias les comunicamos. Una señal que trasciende fronteras, que transmite emociones, alegrías, lágrimas, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Canal 14 se une a la celebración del Día Mundial de la Televisión y hoy más que nunca, siempre en el corazón del sur.